¡Suscríbete al canal! En el tiempo y en el espacio. ¿A qué siglos apetece ir? El de oro está de maravilla y ahora mismo es temporada baja. ¿Os animáis, inocentes? Y esto que tenemos aquí es la unidad de la que se alimenta el ordenador. Lo os he enseñado abajo con tanto cable. Pues esta es la cabina de vibración molecular que se alimenta aquí. Tengo varios técnicos. Voy a ver si se puede. Hola, chicos. Pasa, pasa, por favor. Pasa, Leo, si quieres, hacia la esquina. Y vamos aquí porque esto es muy pequeñito. Me dice, Tilia, ponte aquí conmigo si quieres. Esta es nuestra cabina. Esta es la cabina de concesionantes que se alimenta del ordenador principal de abajo. Es una cabina de procesamiento cuántico. Hola, chicos. Pasa cuando queráis. Mira, el pico menor corresponde a las absorciones de resonancia, con lo cual no puedes tener el... Sí, está lloviendo, chicos. Perdonadme, que tengo que seguir con una visita. Vale, ahora mismo os presento. Vale, perfecto. Hola. Bueno. Lo que yo te estoy diciendo es el RN. Esta es la cabina de vibración molecular. Aquí tengo a mis compañeros trabajando. Chicos, perdonad. Sí. Os presento un momentito y seguís con lo que estáis haciendo. Sí, sí, claro. Bueno, él es el doctor Casal. ¿Qué tal? Sí, hola, qué tal. Hola. El doctor Ortiz. ¿Qué tal? Y el doctor Menéndez. ¿Qué tal? Que me lleva una semana... Ortiz, ¿qué tal? Tú no conocías a Cecilia o me contaste que de... Cecilia la he visto trabajando y soy un gran admirador. Gracias. Hola, ¿qué tal? Leo, ¿qué tal? Hola, Ortiz, encantado. Bueno, además, Menéndez estaba como... Soy fan tuyo, incondicional. Desde Maracaná, que cuando estabas con Paco González. Sí, sí, pues sí que eres fan. Pero como... Claro, me dice así que yo también, desde ti. Ahora mismo, ¿no? ¿Y por qué no le pones un poquito lo que estábamos haciendo? Lo de la incursión en el... Bueno, pero no te parece que le comentamos primero esto, porque si no es que no van a entender nada. Vale, dale, Simón. Vale, dale. Bueno, lo que tenemos aquí es una cabina que es de frecuencia cuántica, que lo que hacemos es que la materia que está en el interior, variamos la frecuencia biversional y la transformamos en un sistema binario que lo metemos dentro de lo que es el sistema central de información y aparece, bueno, en todos los ordenadores y podemos así visualizar un poco la variación que hemos hecho molecular a través de la imagen que la procesa Casal aquí. ¿Es que vuelve a vernos al futuro? Es muy parecido, esto te va a encantar. Claro, muy parecido, pero... ¿Les enseñamos? Sí, dale. Aquí lo que hemos hecho es introducir en la máquina cuántica un temporizador sincronizado. Esto es una grabación, ¿vale? Esto es una grabación de la zona, sincronizado, evidentemente, la hora, las 2.59 de la tarde, 2.59, porque esto se hace exactamente a tiempo real, y el 10 de octubre de este año, de 2017. Bien, hemos introducido el objeto en la cámara cuántica y lo hemos registrado. Lo que hemos hecho exactamente una semana después es intentar, vía la vibración molecular, recuperar ese momento, es decir, recoger el mismo momento, pero una semana después. Solo a nivel imagen, entendedme. Claro. Ese es el ruido de la máquina, que realmente es bastante marfónico. Una semana después... Captar ese momento, ¿no? La calidad de la grabación no es muy buena, porque el sistema de monitorización... Pero mejora muchísimo al principio. La vibración de la molécula es algo que imposibilita bastante el sistema de vídeo, no son muy compatibles. Es como reproducir lo que sucedió y no se van a antes. Es que, a ver, esto está enfocado, perdóname, Andrés, está enfocado únicamente a la medicina por ética internacional. Podría enfocarse en muchos aspectos, ¿no? Pero, claro, lo estamos enfocando a la medicina, porque la idea es llegar a pacientes antes de que se les haga presente la enfermedad para poder, a través de esto, realizar una cirugía preventiva, ¿no? Medicina preventiva. Se salvarían muchísimas vidas, en fin, sería... Ahora mismo lo que habéis hecho es hacer una reproducción del pasado que se puede hacer hacia el futuro, ¿sí? Están sucediendo las tres realidades a la vez. Y nosotros somos capaces de ir. Pasado, presente. Tenemos algo para mostrar de la zona B, ¿lo podemos ver ahora? Bueno, la zona B tiene, para que entiendan ellos un poco, ¿no? Tiene que ver un poco la prolongación en el tiempo de lo que es la zona A. Y la idea es poder llegar a unos 10 meses, una cosa así, ¿no? Así que, al menos, ¿queréis ir a enero del año anterior? Sí. ¿Qué quieres hacer? Lo hacemos ahora, ¿qué quieres hacer? Sí, yo lo haría directamente. De todas formas, antes no se veía nada. Entonces, yo no sé si va a ser muy vistoso ahora mismo. Si queréis, lo dejamos y lo hacéis, yo lo hago. ¿Tienes probar? Sí. Si nos tenéis, ¿nos importa esperar unos minutos más e intentamos ver algo más? ¿Cámara aquí? ¿Procento? Sí, sí, yo ya procedo. Venga, dale. ¿Llevas la cámara así, ¿no? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, conecto aquí, ya le doy a los códigos. ¿Dónde voy a estar, eh? Sí. Bueno, ¿qué era? Gracias. ¿Se está dando todo ok a ti? No. A ver, espera. Espérate, que aquí me, en este, me está dando... Dale al alimentador. Simón, dale al alimentador. No, espérate, voy a mirar al... Un segundo. Al sistema central, porque con el tiempo... ¿Dónde se va a llamar? 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 No, Mamer, la unidad central, yo se va a llamar. Pero nada, simplemente que me deis... Mira, es que tenemos que hacer esto a la vez. Mira. Que no, no llega. Ahora mismo nada, o sea, para disfrutar todo. Mira. Andrés. Mira, ese interruptor. Andrés. ¿A cuál? Al de abajo. Bueno, al de abajo. Disculpame un segundito, ¿vale? Sí. Dale al al... Sí, 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 sí. Vale. ¿Lo escucháis? Sí, sí, Menéndez. ¿Lo escucháis? Sí, Menéndez, ¿me oyes? ¿Habido un corte? ¿Se me oye de para ahí o no? Menéndez, ¿me oyes? Estoy oyendo sus ruidos, pero no... Menéndez. Vamos a ver, ha sonado algo raro, ha sido una cosa extraña. A ver, di. Joder, ¿cómo está? Hola, Menéndez, sí que te oímos y estate tranquilo, que te vamos a sacar de ahí, ¿vale? Menéndez, aguanta. Pero, perdona, ¿eh, Menta? Sí, sí, dile, pues. ¿En Menta? Sí, sí, soy yo. A ver, Menta, ¿por qué estás hablando tú por micrófono? Porque estoy en el micro. Sí, ya, eso ya lo entiendo, pero quiero decir, ¿y el doctor? ¿Dónde estás? Estoy aquí, Menéndez, estoy aquí. Está aquí al lado que le he dicho que si podía hablar yo. Es que he notado algo, es un paño, se tiene que haber. Y luego aquí, porfa. Si me puedes ir contando lo que están haciendo, por favor, porque como comprenderás... Menéndez, estamos arreglando solo el audio, está Berta contigo. ¿No se me escucha? Sí, sí, sí. ¿Te oigo a Berta? ¿Te oigo? ¿Hola, Berta? ¿Te oigo tú a mí? Sí, bien, perfectamente. Os comento que ha debido haber algún problema porque no, no, estoy como en un limbo, no sale nada aquí. ¿Cómo? Eso es en un limbo. Sí, o sea, no. Pero el hombre este no está aquí metido, no está ahí. A ver. A ver, te voy a ver un paño. Tú estás en la, ¿ves? Stranger Things. Sí, pero yo ahora tengo que ver los otros que graban y no hay nada. Pero... Oye, estoy como en un jardín, un jardín con suelo de bandosa, de... Menéndez, 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 ¿dónde estás? Es un jardín, un jardín. No sabría decir dónde, hay bancos de granito. Hostia. Esto es increíble. Pero espera, espera un momento, por favor, ¿por qué respiras tan fuerte? ¿Qué ha pasado? Me suben las palpitaciones. Es emocionante. Hay árboles, no sé si llegan, llegan las... Estoy grabándolo, no sé si os llega. Os llega, lo podéis ver. Que respires tranquilo, sí. Que estás siempre ventilando. Sí, es como una... Sí, pero es como una falta de oxígeno. Yo me puedo... Estoy... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy... Estoy mirando un individuo. ¿Está bien aquí? ¿Ah, sí? Un individuo está en la zona. Ten cuidado, Menéndez, por favor. Tranquilo, no, no... En teoría no puede verlo. ¿Me he metido? Voy a grabar el momento. ¿Cómo, cómo, cómo? Menéndez, por favor, no te acerques, no te acerques. Menéndez, por favor, que no se acerques. ¿En qué fecha estamos? Porque va vestido de época. A ver, en la... Repito, ¿qué fecha marca el condado, por favor? 1.602. Eso sería imposible. Eso sería imposible. Menéndez, por favor. El próximo 17, voy a acercarme, voy a intentar ver en el libro. ¿Cervantes? Cervantes. ¿Quién? Sí, parece, sí. ¿Qué ha dicho Cecilia? Sí. ¿Cecilia, me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo. ¿Parece? Parece Cervantes, ¿no? Parece Cervantes. Parece Cervantes. Bueno, voy a intentar acercarme a ver el libro. No, 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 Menéndez, por favor, no te acerques. Bueno... ¿Qué es donde se acerque? No, no hay interacción posible con nadie. Ahí no le ve. Te levanta, te levanta, no tiene brazo, no tiene brazo. Le falta un brazo. Vais a tener razones. Voy a ver si ve el título del libro. ¿Qué te puedo hacer? Cierto. No creo que oí. No, no lo puedo. Menéndez, tranquilo, que no te puede ver. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que no le vea él a él. No, no pueden interaccionar, es imposible. El título del libro no lo puedo ver, no lo puedo ver. Si lo veis vosotros, yo leo. ¿Qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? Por no ser un libro para el sobrevalentivo, pero para él, ¿sabes? Es un hombre de los 50 años, con su perilla, o sea, sí, a todas luces. Parece... Me está mirando. No te ha visto. Me está mirando. Mendes, corre, me te ha visto. Voy a alejarme. Perdóname, no te ha visto. No, no. Viene, viene hacia mí. Viene hacia mí. Viene hacia mí. Lígame a la cámara, por favor, que te está viendo. Viene, Mendes. Vale, vale, sigue. Ya está de vuelta, está de vuelta. Dale, 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 dale. Sal, 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 sal. ¿Qué ha visto? A ver si va a salir por aquí, ¿no? Vale, sí, hombre. Ah, afuera. ¿Qué tal es? ¿Dónde está este hombre? No, él está. Él está en la cámara. De hecho, tiene que salir de la cámara. Menéndez, por favor, ¿puedes salir? ¿Lo habéis podido ver? Está todo grabado. ¡Aldián! 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 Me fastidia, ¿sí? Es el tío este. ¿Jogas? ¿Quién es usted? ¿Quién sois? ¿Quién sois? Tranquilo, tranquilo. ¡Aldián! ¿Quién sois? Leonor. ¿Esois Leonor? Leonor fue mujer de Cervantes. ¿Es usted Cervantes? ¿O Miguel de Cervantes? ¿Eso es el tío? ¿Leonor fue su mujer? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es un tío inocente o inocente o inocente? Soy absolutamente inocente. Jamás en mi vida pensé, por otro lado, que iba a conocer a Cervantes. Me habéis cumplido un sueño sin querer. Enhorabuena a todo el equipo que hace este programa porque de verdad habéis estado sembrados. Desde toda la gente de atrás a todos los actores que he alucinado pensaba que estaba en una serie de Netflix. He flipado mucho. Y ya que habéis hecho esto conmigo, yo ahora os pido un pequeñito favor. Este año la gala inocente, inocente se centra en el cáncer infantil. Hay muchos niños que lo están pasando muy mal y muchas familias. Así que por favor se lo pedimos, pues eso, que nos apoyéis como podáis. Colaborar, colaborar, por supuesto, al 930-30-52 para todos esos niños enfermos de cáncer y su familia. Y que no se pierda la inocencia.